La primera pregunta iba también por ahí. Casi todas dan en segundo o tercero lugar a su Partido de Ciudadanos. Y yo le pido que sea muy claro, los españoles tienen derecho a saber qué va a pasar si votan a Ciudadanos con su voto. El día de la investidura, ¿qué van a hacer los diputados de Ciudadanos? ¿Votarán sí, no, abstención, al candidato del PP, sea el que sea? Bueno, en primer lugar, estamos aquí para debatir quién gana las elecciones. Si ya sabemos el resultado, me voy. Ciudadanos, efectivamente, está en todas las encuestas, la última hoy en Antena 3, por delante del PSOE, en Sigma 2, en Metroscopia, en todas, incluso alguna con empate técnico con el Partido Popular. Y vamos a salir a ganar. Nosotros tenemos cero escaños. Pero está pasando algo bueno en España, que es que una plataforma civil pueda competir de tú a tú con la vieja izquierda y la vieja derecha. Eso es bueno. Y dicho eso, nosotros intentaremos formar gobierno. No va a ser fácil, hay más partidos. Formar gobierno, si no hay mayoría absoluta, es difícil. Merece cintura. Desde la centralidad creo que es más fácil. Y si no podemos formar gobierno, que es legítimo que otros partidos intenten formar gobierno, estaremos en la oposición y no apoyaremos la investidura ni del proyecto de Sánchez ni del señor Rajoy, que no está aquí, pero como si estuviera. No votarán a ningún candidato, insisto, del Partido Popular. Será uno, el voto de Ciudadanos. Ya lo tienen decidido. No lo tengo decidido. Lo que tengo decidido es que no voy a estar en su proyecto ni con el señor Sánchez ni con el señor Rajoy. Yo creo que la vieja política no puede iniciar una nueva etapa política. Yo veo animado al señor Sánchez, a pesar del hundimiento de las encuestas. Me parece bueno tener buen ánimo y, sobre todo, que la vieja izquierda conserve ese ánimo. Pero la verdad es que las encuestas, hoy en Entena 3, le da a Ciudadanos un 22%, al PSOE un 20%, al PP un 26%, un 27% y a Podemos creo que era un 15%. Eso se ha publicado hoy en esta casa, como muchas otras. En todo caso, vamos a debatir para que los españoles decidan.